Lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas dejaron daños e inundaciones en algunos sectores del municipio de Lampazos de Naranjo la mañana de este martes. Elementos de protección civil informaron que alrededor de 15 viviendas sufrieron inundaciones, mientras que algunos vehículos quedaron dañados por el granizo, así como también se reportó la caída de árboles y postes con cableado de telefonía y energía eléctrica en la zona. En este sentido y a pesar de los daños mencionados, las autoridades indicaron que no hubo ninguna persona lesionada.